Si me das tu amor, yo seré feliz, y también lo serás tú. Pienso poco en mí, no me hagas sufrir, que sin ti yo moriré. Oh no, no, no me dejes así, tú tienes bondad. Oh no, no, ¿qué será de mí si no es realidad? Ya no sé qué hacer, pienso mucho en ti, solo me falta tu amor. Me quieres también, yo lo sé muy bien, solo quieres que sufra yo. Oh no, no, ¿qué será de mí si no es realidad? Oh no, no, no me dejes así, tú tienes bondad. Si me das tu amor, yo seré feliz, y también lo serás tú. Piensa un poco en mí, no me hagas sufrir, que sin ti yo moriré. Oh no, 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 no me dejes así, tú tienes bondad. Oh no, no, ¿qué será de mí si no es realidad? Oh no, 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 Gracias por ver el video.